saludos para todos ustedes mis apreciados amigos aquí estamos una vez más en su canal fragancia de ilcia tv donde encontrará un poquito de todo para el hogar para la familia y les invitamos a que si usted no se ha suscrito se suscriba no de esa manita para arriba y nos comparta con sus amigos con sus familiares que compartir es totalmente gratis y les doy la bienvenida a todos ustedes presentándoles este rico y delicioso perfume elixir un wood de la tafa esta es una fragancia muy linda muy bonita y muy deliciosa empezando mire por este lindo detalle esta presentación este estuche donde viene esta bonita fragancia la cual me ha encantado véanlo como se mira wow esto es una lindura me ha encantado para regalar no necesita ponerle un papel de regalo véanlo usted lo regala lo da así y listo ha dado un lindo y precioso regalo aquí tenemos mire esta lindura por supuesto que es de la casa de la tafa como siempre sorprendiéndonos con sus lindos detalles sus lindos perfumes mire la botellita también es una preciosidad me ha encantado la botellita viene muy bien detallada también la fragancia ya no se diga con un atomizador bastante fuerte bastante bonito y esta aroma que bárbara es que es una rica y deliciosa fragancia que el abrazo porque me encanta desaroma la tapita mire tiene su nombre de la tapa acá arriba y es una tapita en en un tipo metal pesado que me ha encantado se queda muy bien se puede agarrar de ahí por supuesto que no me la rifo verdad de agarrarla de ahí se me caiga la botella y se me echa a perder bueno esta fragancia para todos ustedes una fragancia de 3.4 onzas una fragancia oriental un perfume cálido para disfrutar en este invierno en un otoño la verdad que es una fragancia lindísima que lo va a enamorar es una fragancia con todo su esplendor para mujer para hombre porque no de verdad para todos hay que delicia de verdad que yo la disfruto que a mí me encanta es una fragancia un perfume con una especie bien deliciosa como son las especies como como son esas especies de clavo de olor como son las pimientas rojas la canela la verdad esas especies que que aromatizan toda la casa todo el hogar cuando las usamos así esta fragancia nos inunda con esa aroma tan rica con esa aroma tan rica con esas especies tan ricas con esa aroma tan cálida que de verdad yo en lo personal la he disfrutado bastante tiene también un floral rico y delicioso y en este floral la verdad la verdad que siento yo unas rosas muy especiales unas rosas moradas unas flores como lilis del valle es un aroma bastante delicada es un aroma ambarada rica y elegante muy sexy muy sensual en todo lo que cabe es es una cosa muy muy bonita que que se siente es un aroma que se queda que se queda en uno por horas la verdad que así en lo personal me queda a mí yo siempre les he dicho que las aromas si pienso yo que en cada persona tienen un aroma diferente se quedan diferente con un tiempo diferente porque cada persona vamos a expresar algo diferente de nosotros está esta fragancia se queda alrededor de unas ocho horas en mí se queda si me lo pongo en la ropa se queda en la ropa de verdad que lavas esa ropa y esa fragancia está penetrada en la ropa plancha la ropa y sientes que sale ese aroma es una fragancia bastante fina bastante delicada y en la cual no pagas esas cantidades de dólares de dinero pagas una cantidad moderada y son fragancias muy finas y elegantes son fragancias que te hacen sentir bien segura de lo que llevas bien segura de lo que te pusiste seguro de lo que te pusiste son fragancias que valen la pena la verdad así lo veo yo así la siento yo así me queda a mí y así la disfruto yo esta fragancia no puede faltar en ella una vainilla dito allí bastante suave bastante delicado es una una vainilla muy con esa elegancia que no te hace sentir una dulzura extravagante es una vainilla muy de calidad de esa vainilla de calidad esa es la vainilla que yo siento en esta fragancia no sé usted si la tiene que me podría de hablar usted en un comentario aquí en este vídeo acerca de cómo le parece esta fragancia que piensa de de elixir 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 un de la tafa porque esta es esa fragancia es un elixir de verdad bastante bastante bonito aparte de tener esa madera que no puede faltar esa madera que yo le siento a la madera cuando cuando se está quemando esa leña como la leña de de las fogatas como la leña que se quema y se deja allí por largo tiempo soltando el aroma es esa madera ahumada una madera ahumada a ese humito rico y delicioso de las chimeneas en navidad así le siento ese aroma a esa madera que se quema en las chimeneas de navidad muy rico un amaderado muy fino es un amaderado bastante elegante esta fragancia me de verdad que me sorprendió bastante me ha sorprendido bastante me ha dado me da alegría me da alegría esta fragancia yo no sé qué les parece a ustedes si la han tenido pero esta fragancia me llena de alegría de una buena aura de una buena vibra así me llena esta fragancia que están viendo aquí tan preciosa y tan elegante se las voy a mostrar así para ver si uno no hay muchas otras y si esta no la tiene que mire bien como se mira viene así bien protegida en este estuche muy protegido y les voy a mostrar también el estuche junto para que puedan reconocerlo si lo ven por ahí o si usted también quiere comprarlo aquí donde se anuncia en este su canal que usted está viendo en este momento en este vídeo también la puede comprar y si usted la compra aquí usted sabe que también con eso está apoyando a nuestro canal nosotros le agradecemos de todo corazón en este canal por todo ese apoyo que nos dan porque siempre 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 nos están viendo nuestros vídeos siempre están dándole esa manita para arriba muchos de ustedes que nos comparten quiero decirles muchísimas gracias a todos a todos ustedes que siempre están viendo nuestros vídeos que siempre están compartiendo se los agradezco de todo de todo corazón y si usted quiere seguir apoyando mucho más este canal pues también puede comprar ahí donde se anuncian estas fragancias estos productos y con eso también nos está dando un apoyo bastante grande esta fragancia cálida y preciosa quiero decirles que en lo que yo personal la he usado se las puedo recomendar de verdad si ustedes gustan buscarla si ustedes gustan saber si no la tienen saber si de verdad tienes aroma tan deliciosa compre la la venden en internet la puede comprar en muchos lugares pienso yo de internet y así se dan cuenta de lo que yo les estoy diciendo acerca de esta fragancia claro tal vez algunos de ustedes no les guste porque como siempre también digo los gustos todos son son diferentes en todos nosotros tenemos gustos diferentes y probablemente a alguien no le va a gustar pero si a usted le gusta por favor déjeme saber en los comentarios qué opina cómo le ha gustado y aquí con mucho gusto también estaremos contestando sus comentarios yo de mi parte le agradezco por su favor que siempre está dándonos usted aquí apoyándonos y si dio si usted lo permite aquí vamos a seguir adelante porque esto es con la ayuda de dios este canal se ha abierto con la ayuda de dios con la protección de dios y va a ser hasta que él diga hasta aquí hasta ahí vamos a seguir verdad y muchísimas gracias a usted que nos abre las puertas también y nos deja entrar así que no se olvide también de lo que siempre le he dicho que la mejor fragancia es la que llevamos en el alma que la fragancia más dulce más preciosa y más suave es la que todos nosotros llevamos en el alma porque cuando nuestra alma lleva y riega esa fragancia por todas partes pues todo nos va a goler rico y delicioso dios les bendiga grandemente y si usted lo permite y dios lo permite aquí nos vemos siempre adiós